bueno estamos en un nuevo vídeo vamos a mostrar un lote que le compré a un amigo me mandó un mensaje si podía acercarme a verificar una nintendo switch era un lote de wallapop me quedaba cerca unos 10 minutos en coche él en cambio estaban más lejos me acerqué hoy y la verdad que no voy a decir el precio pero está muy bien como veis es una nintendo switch completa con 11 juegos viene en un estuche me dio permiso para mostrar el contenido y como digo todo esto no es mío yo sólo lo verifique y vi que estuviera en buen estado vamos a empezar mostrando la switch es la model 1 tiene alguna marca de uso por aquí algún rayacito pero bueno está bastante bien ya probé funcionan bien los los joy-con y vamos a seguir mostrando bueno los cables están por aquí que ya los quite antes la fuente de alimentación y el hdmi aquí tenemos la base por aquí una funda protectora unos segundos joy con que aquí me fijé que uno tiene un pequeño fallo en el en el analógico pero bueno se puede jugar y viene con la base del mando por aquí unas fundas para los juegos si queremos tenerlos en si sin la caja y vamos a mostrar los 11 juegos hay variedad todos completos y en muy buen estado empezamos con este nintendo lavo toy con 2 yo aquí no entiendo mucho de esto no me no me llamo el lo del lavo pero bueno uno por aquí por aquí seguimos con este super mario odyssey algunos aún tienen por ahí el precio monopoly las cajas en muy buen estado lego worlds mario y rabbits super smash bros ultimate super smash bros ultimate por ahí tenéis el precio super mario party en juegos fácilmente pasan los 100 euros ya mario car 8 deluxe un 2 switch y por aquí los últimos que son unos juice dance el 2019 y el 2018 nada ahora se guardaré unos días hasta que hasta que vuelva para aquí para la zona y ya le daré todo el lote nada espero que os guste un saludo y hasta la próxima la próxima pues así